El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo, Director de Contenidos, Mateo Restrepo, DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio. DIN, 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 DIN MESA DIN. Bienvenidos. Cuando sale a jugar el equipo del pueblo, siento el pecho vibrar y me pongo a cantar. Yo creo que gran parte de lo que nos ha traído a esta instancia es la inclaudicable convicción de los jugadores de que esto está para nosotros. Entonces, la motivación que ellos sienten como personas, como grupo, individual, colectivamente, eso es algo que... Es decir, sin eso no podríamos haber llegado a donde estamos. Entonces, nosotros sabíamos que iba a ser un partido difícil y yo se los mencioné a los jugadores en el entretiempo, que estaba convencido de que íbamos a ganar. Yo, sinceramente, al medio tiempo estaba convencido de que íbamos a ganar porque el fútbol es así. El fútbol siempre te pone en situaciones difíciles y si tú las logras superar, eventualmente te recompensa. Y eso fue lo que sucedió hoy. Pero claro, te recompensa si trabajas fuerte. Los muchachos trabajaron muy fuerte. Yo creo que la parte física también primó a favor nuestro porque el equipo estaba entero, inclusive al final del partido. Sí, profesor, buenas noches. ¿Es quizás este el mejor partido en contextura táctica defensiva del Medellín? Lo digo porque hoy las líneas se dieron cortas, los relevos fueron mejor realizados. A excepción de esa pelota en el palo, a Tolima le costó mucho brincar la zona defensiva del Medellín. ¿Es quizás este el mejor partido, la mejor exposición de visitante en defensa del Medellín? Si hablamos del segundo tiempo, quizás sí, porque en el primer tiempo creo que nosotros cedimos demasiado el terreno y tuvieron momentos de mucho peligro para nuestro arco. Entonces, fuimos un poco vulnerables por las bandas y tuvimos que corregir eso en el segundo tiempo. Pero sí podría decir yo que por todo lo que significó este partido, o sea, aparte de los cambios tácticos y de cómo nos enfrentamos en el segundo tiempo, el factor del peso que tenía este partido, pues yo creo que sí, ha sido una de nuestras mejores performances, al menos en un segundo tiempo, 45 minutos muy buenos. Pregunta Oscar González de ESPN y la última consulta de la C. Carlos Rodríguez de Fútbol en Vinilo. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, profe, para el Sport Center. Profe, usted hace algunos meses las cosas no iban bien, digamos que los resultados no le acompañaban al Medellín, sin embargo, usted siempre contó con sus líderes de Camerino, ¿no? El Caicedo, el Mimocano, en fin. ¿Lo estuvo precisamente en cuenta, profe, después del 3-0 que usted recibió aquí en Ibagué, a sus jugadores para levantar la parte anímica del Medellín que hoy lo tiene en la final del fútbol colombiano? Gracias. Esa es una buena pregunta porque el 3-0 ha sido el score, el marcador, creo que más adultado que hemos recibido en este torneo, en esta liga. Entonces, de aquí, y definitivamente, tal cual usted lo menciona, después de ese 3-0, aunque fue con 10 jugadores en todo el segundo tiempo, pero fue categórico a favor de ellos, tuvimos una reunión, tuvimos un verdadero encuentro a nivel táctico, técnico, de cómo estábamos jugando y a nivel emocional también, de lo que aspirábamos y lo que esperábamos. Entonces, luego de este partido y luego de esa franca conversación que tuvimos, en donde todos aceptamos nuestras falencias y, obviamente, el deseo de mejorar en todo aspecto, jugamos contra Santa Fe, empatamos 2-2 en un partido que también es un partido que lo debimos haber ganado, pero lo empatamos. Y, subsecuentemente, fuimos a Tunja y empezamos una racha de 10 partidos sin perder. Entonces, yo creo que, sí, lo que sucedió aquí fue un bofetón, fue algo que nos hizo reaccionar como equipo y muchas veces la realidad es que cuando uno tiene algún revés, un revés significativo, si uno tiene la tranquilidad y la cordura para poder analizar cómo resolver esos... Bueno, nos presentó aquí un pequeño inconveniente. Uy, se dañó la sorpresa. Se dañó esto. Bueno, no, vamos a cantar. Vamos, Johnson, vamos, vamos, vamos. Hágale, hágale. Año, damos la vuelta con el Medellín, hay que tomar mucha cerveza para presejar. Vamos, 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 independiente, vamos, 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 independiente, vamos, 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 independiente, independiente Medellín. Ponga huevo, independiente, independiente Medellín, que la Norte se arreloca y no para de alentar. En la buena yo te sigo, yo te sigo a donde vas y en la mala te juro que nunca te voy a dejar. Vamos, ese año damos la vuelta con el Medellín. Hay que tomar mucha cerveza para presejar. Vamos, 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 independiente, vamos, 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 independiente, vamos, 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 independiente, independiente Medellín. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí está, aquí llegó Din 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 Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Estamos muy felices, estamos muy contentos. Estamos en la finalísima del fútbol colombiano. Aquí a través de todo el torneo les dijimos, yo creo que todo el año, ¿no? Creo que fue todo el año que les dijimos, hay una buena nómina, esta nómina no nos choca, hay buenos elementos, hay un buen técnico, podemos, podemos soñar, se fueron ajustando las cargas a medida que pasaban los partidos, y fuimos llenando los vacíos, y bueno, aquí estamos, a puertas de un nuevo título, hincha del Deportivo Independiente Medellín. Vale, vale soñar, vale soñar, y es gratis. Y yo por aquí, por aquí me encontré una frase que resume todo, todo lo que este servidor siente y vive con el Deportivo Independiente Medellín. Porque así son las cosas con el poderoso de la montaña. Y voy a leer esta frase que colgó en su perfil una hincha poderosa, que sigue este programa, Beatriz Álvarez. Y me gustó esta frase porque resume de cierta manera lo que piensa este servidor, de lo que es la vida, y lo que es esta lucha con el poderoso de la montaña. Y dice, dice ella, en su perfil, mientras exista un 1% de posibilidad, tendremos un 99% de fe. Mientras exista un 1% de posibilidad, tendremos un 99% de fe. Aquí nunca perdimos la fe porque había una posibilidad. Había una posibilidad y esa posibilidad la íbamos a bancar hasta el final. Porque confiábamos en el grupo, porque confiábamos en el técnico, porque confiábamos en la junta directiva, porque así no lo crean. Hay una junta directiva silenciosa, callada, que aguanta groserías, madrazos, puteadas, pero que no pierde el norte. ¿Tienen claro cuál es el norte? ¿Saben cuál es el camino? Y lo siguen ese camino a morir. Porque ya esta dirigencia le ha dado títulos al poderoso de la montaña. Ya esta dirigencia tiene varias finales con el Deportivo Independiente Medellín. ¿Y saben cómo es este cuento? Simplemente hay que aguantar, hay que tener paciencia y seguir el norte. y eso ha hecho la dirigencia del Deportivo Independiente Medellín. Tener paciencia, aguantar, soportar las críticas, todos esos comentarios ácidos, pero seguir el camino, no abandonarlo, seguir el camino. Y hoy estamos llegando al final de ese camino, como se soñó, como se visualizó, y es estar presentes en una nueva final. Que se logre el resultado, pues ya esto es cuestión de de fútbol, en el fútbol se gana, se empata, se pierde, pero aquí estamos. Se lo propusieron, diseñaron un plan de diseñaron un plan de trabajo para traernos a estas instancias y aquí estamos, en la gran final, en la gran final de la Liga Águila 2 y Dios quiera que tengamos una Navidad hermosa, especial, feliz, todos unidos en familia celebrando de fiesta y carnaval, diciendo soy hincha del Medellín, orgulloso de ser hincha del Poderoso y aquí estoy celebrando con la séptima estrella, don Sebastián Mejía, bienvenido, muy pero muy buenas tardes. Queridísimo Carreño, muy buenas tardes y un abrazo de gol y de clasificación a la hinchada más linda del mundo que se sintoniza y vibra a través de los 1440 AM de Colmundo Radio con el sentimiento más lindo, más puro y más hermoso creado por Dios el deportivo independiente Medellín. De igual forma lo hago para ustedes compañeros de trabajo que ayer vibramos, nos conmovimos con esta clasificación del Medellín, también a Jonathan en el control radio, a todos los que nos escuchan a través del tune in Colmundo Medellín y a todos los que participan del numeral DIM Radio 1440 AM en Twitter que ya lo tengo bien movido Carreño. Sí, numeral DIM Radio 1440 AM. Ahorita lo leo, primero pues quiero decir unas cortas palabras. Bien pueda, tranquilo. Está en todo su derecho. Carreño, que esto sirva también para aprender porque no sólo no sólo es importante como usted lo dice Carreño que en cierta forma es como salir a cobrar lo que es tuyo, salir a cobrar con la tuya, con la que estuviste, lo haces de buena manera y eso me parece bien y es que aprendamos de esto, o sea, no todo en la vida es salir a incendiar la casa, sino que si nos unimos podemos lograr cosas grandes y este equipo le está dando una enseñanza a la hinchada. Espero que la hinchada aprenda el mensaje que viene desde el campo de juego, desde el camerino y desde las directivas del Medellín porque esto también es de los directivos del Medellín y también hay que aplaudírselo al señor Raúl Giraldo que fue cuestionado por errores que por cosas que la gente no estuvo de acuerdo en su manera de manejar el equipo el camino se enderezó y aquí estamos. Entonces si hay que salir si Carreño está bien que hagas y salgas a cobrar la tuya porque donde este barco se hubiera hundido los que nos echaron los que le echaron veneno al Medellín hubieran salido a cobrar con todo su pecho afuera porque porque ellos sabían que esto iba a fracasar porque ellos sabían lo que iba a pasar esto nos demuestra que nosotros no sabemos nada que en la vida cuando uno se propone cosas se une le pone buena energía trabaja hace las cosas bien las cosas llegan y esa es la enseñanza que nos está dando el Medellín porque la hinchada está en deuda la hinchada está en deuda por lo que pasó por las asistencias de los cuartos de final y las asistencias de la semifinal seguramente para la final eso va a estar lleno seguramente y es el momento de decirles a todos hermanos es que o nos unimos o nada o sea eso de dedicarnos a poner cosita en Twitter insultando y tratando mal y dando y comiendo humo de la prensa de Bogotá que ya está pues más comprobado que que a este equipo no se le quiere que me parece muy extraño yo tampoco estoy diciendo que que sean hinchas del Medellín pero que que comenten con objetividad con justicia y entonces nosotros también no le vamos a ir en contra pues a este a este equipo que a este equipo que que es el sentimiento de un de un segmento del pueblo antioqueño de un segmento de un segmento popular del pueblo antioqueño hermano somos o sea podemos seguramente no somos la hinchada más numerosa del mundo no lo somos pero somos la hinchada con el sentimiento más grande y estamos en deuda con el deportivo independiente Medellín con sus con sus jugadores con el técnico y con los directivos porque ellos hicieron lo de ellos muchos decían si no clasificamos a los ocho es un fracaso ya llegamos a la final y la podemos ganar no vamos a ensillar tampoco la bestia pues sin sin amarrarla pero la podemos ganar y es el momento es el momento de que la ganemos todos pues cuando nos ponemos en modo buena vibra logramos cosas y esta clasificación en esta clasificación tiene que ver el hincha del deportivo independiente de Medellín lo tengo que reconocer porque la semana en esta semana anterior al partido esta semana que acaba de pasar hubo un ambiente bueno bajaron las críticas bajó la acidez de los comentarios en los trinos algunos comentarios mejoraron en las redes sociales también en la prensa los hinchas se unieron para el banderazo me parece que fue fundamental ese banderazo para los muchachos de la resistencia Sotin para todas las barras para toda la gente que no fue convocado por la barra pero fue de manera independiente ustedes ustedes son parte de esta clasificación ustedes tienen que ver con este momento que está viviendo el deportivo independiente Medellín cambiaron el chip se pusieron en modo buena vibra y todos todos unidos aportamos un granito de arena para que hoy estemos en la gran final y estemos soñando deseando un nuevo título está ahí a dos partidos y vamos a cerrar aquí en casa en el estadio Atanasio Girardot los quiero felicitar muchachos quiero felicitar a todos los hinchas que cambiaron cambiaron su chip cambiaron su forma de pensar y le metieron le metieron buena vibra a las horas o a los días previos de este partido tan importante que no era fácil en la ciudad de Ibagué porque se volvió a sufrir pero sabíamos que no era fácil porque estábamos ante el actual campeón del fútbol colombiano un equipo que tiene un trabajo que tiene una continuidad que tiene un buen técnico pero logramos la hazaña y se logró como se hizo en el 2002 don Julián Johnson lo voy a saludar también lo hicimos como en el 2002 y eso es el gran presagio porque fuimos a Ibagué allí ganamos nos trajimos la clasificación y se celebró el tercer título el tan anhelado el tan soñado tercer título después de cuarenta y tantos años por fin lograba Medellín en el 2002 ese tercer logro esa tercera estrella Julián Johnson bienvenido muy buenas tardes buenas tardes Oscar buenas tardes Sebastián la numerosa hincha del Deportivo Independiente Medellín empezamos con una nueva ilusión la consecución de la séptima estrella recuerdo muy bien y lo doy gracias a Dios por esa memoria que me regala palabras de Sebastián Mejía creo en el señor técnico Octavio Zambrano porque se le nota el trabajo y la seriedad palabras de Oscar Carreño prepositivos todavía se puede palabras de ese servidor ojo ténganse fino que cuando Medellín entra detrás hacia adelante ahí es cuando el equipo se vuelve peligroso y se está cumpliendo todo y de buena forma no lo hago hincha poderoso con ánimo de caer encima a nadie ni hablar irónicamente no lo hablo porque así es con el Medellín en la historia y en torneos cortos ha ocurrido mucho y está demostrando con jerarquía con hombría que Medellín puede ser el campeón del fútbol colombiano antes las apuestas en semifinales mucho sector en el país hablemos de prensa de hinchadas decían que el finalista era Deportes Tolima pero con las ganas que mostró el equipo ayer con todo el punto honor está demostrando de manera callada el poderoso que puede ser campeón del fútbol colombiano para los que están preguntando por la boletería todavía no hay información al respecto Medellín está en el diseño de los precios está esperando también información de Hacienda así que pendientes pendientes pero a esta hora todavía no hay información de precio de boletería ni la hora ni en el momento que va a salir a disposición del público así que sigan ahí muy pendientes de las redes sociales del Facebook del Twitter Dino Oficial para que obtengan esa información de primera mano pero lo que tengo como información es que en este momento todavía no se ha definido nada bueno esta mañana me levanté con el propósito de estar en modo buena vibra voy a estar en modo buena vibra el último pullazo lo tiré ayer es muy bonito muy hermoso y creo que me bloquearon creo que que retiraron mi opinión y llegué a escribir algo así yo creo que yo lo vi no pero no yo después lo busqué y creo que ya no estaba lo que pasa es que eso se pierde porque eso es un gentío no 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 ahí yo miraba y miraba y estaban todos los mismos menos el mío me dio la impresión me dio la impresión y si es lo contrario retiro mis palabras pero me dio la impresión de que me bloquearon porque llegué y escribí para los que siempre creyeron mi respeto para los que dudaron mi perdón pero para los mala leche que ojalá no consigan boleta para la final para la que no la consigan pero eso fue ayer eso fue ayer ya hoy modo buena vibra y de aquí en adelante hasta el último partido estaré en en armonía y en paz con todos los hinchas del deportivo independiente de Medellín solo me dedicaré a analizar y a mirar lo que se viene lo que va a presentar el Junior de Barranquilla a traer invitados a hacer unos programas muy bonitos muy entretenidos para que disfrutemos esta semana previa al primer partido porque hasta el momento la posición del deportivo independiente de Medellín hasta el momento y lo que y lo que tiene el Medellín hasta el momento es que el partido va el 2 porque no ha recibido ninguna solicitud de la de la del Junior ni de la Di Mayor hasta el momento el primer partido sería el 2 se habla que desde Barranquilla que van a solicitar cambios en horarios y en días quieren que en Barranquilla dicen que quieren que el partido el primer partido sea el 8 y que no sea el 2 porque están en finales pero la posición del deportivo independiente Medellín es que hay un cronograma de trabajo hay un Fistur establecido hace 6 meses que dice 2 y 8 de diciembre la final del fútbol colombiano y a eso se atiene el deportivo independiente Medellín sobre eso está trabajando sobre eso está planificando así que lo que digan en Barranquilla lo que digan los hinchas lo que diga la prensa pues en este momento no tienen válidas porque aquí no hay información de esa índole en el deportivo independiente Medellín y Oscar yo voy a remitir antecedentes con el poderoso en torneos cortos que en su momento hubo solicitud de los directivos y de cuerpos técnicos a la división mayor del fútbol colombiano 2005 Medellín estaba jugando el primer compromiso contra Banfield por octavo de final de Copa Libertadores la solicitud es que el clásico con Atlético Nacional lo postergaran siquiera cinco días más en esa ocasión ni la división mayor del fútbol colombiano ni tampoco el otro club de la ciudad hubo colegaje y Medellín jugó una nómina alterna ese clásico donde cayó tres goles por uno recuerdo que el gol del descuento fue en Alarco Sur un centro de Maomolina y cabezazo de Edes Ricardo Estir actual jugador del once caras de Manizales y el otro hubo su solicitud en el 2009 cuando Medellín en ese partido épico le empató uno por uno a Sao Paulo en el Morumbí ese golazo de Luis Carlos Arias y que Sao Paulo empató en el minuto 88 también hubo solicitud pidiendo a la división mayor del fútbol colombiano que el rojo le podrían postergar otro día más el partido contra Real Cartagena no fue así se jugó al otro día miércoles recuerdo asistimos por ahí 1700 hinchas Medellín con un equipo totalmente juvenil empató con Real Cartagena eso sí uno por uno pero Real Cartagena fue muy superior y los muchachos sacaron la garra es más le cuento esta anécdota el técnico era Santiago Escobar los jugadores apenas habían llegado al aeropuerto y Santiago como responsable se bajó del avión el recorrido desde el José María Córdoba y llegó en traje de gala para los segundos 45 minutos a ver lo que interpreto es que usted no está de acuerdo que se cambien las fechas no señor que se juegue 2 y se juegue 8 fecha establecida se tiene que cumplir de esa forma y no es juego sucio señores es una cosa leal y real si están establecidas unas fechas listo uno diría esta posición Oscar en la historia del Medellín si le han colaborado pero a Medellín no le han colaborado es que mire que lo que les estoy diciendo no es una mentira y los hinchas de esa época sabrán que no estoy diciendo por decir la situación a Medellín en ese clásico no le colaboraron ni tampoco en ese partido contra el Real Cartagena bueno ok una información más a la 1 y 45 está arribando al aeropuerto de Río Negro el Deportivo Independiente de Medellín sé que hay muchos hinchas que a esta hora se dirigen hacia allá en el caso de Noriel García que va en camino para el aeropuerto y sé que hay otros hinchas que ya están allí apeados esperando el arribo del avión para los que quieran animarse a los hinchas del Medellín del Oriente Antioqueño pues lo pueden hacer 1 y 45 para hacerle un recibimiento al poderoso de la montaña que llega desde la ciudad de Bogotá porque van a Bogotá hacen escala y después vienen aquí a Medellín Numeral Din Radio 1440 AM Sebastián Mejía a nombre de Colchones Júbilo un mundo de emociones colchones colchonetas base camas almohadas www.jubilo.com.co empiezo con Omar aunque no quieran hoy puedo sacar pecho no solo yo porque las protestas que hicimos hicieron que el nuestro medallo mejorara pero también el positivismo de Sebas y Carreño y lo mejor Caicedo me cayó la boca acepto Juan Carlos Paniagua muchachos feliz tarde Carreño no me aboné en protesta y al parecer funcionó pues se trajo presidente y se tomaron decisiones que nos llevaron a mejor y si ese es el precio a pagar por ver campeón al Medellín exijo y se apoyo dentro y fuera del estadio muchas gracias entonces a todos los detractores por tenernos en la final les agradecemos sus protestas y el tener el equipo en una crisis económica este semestre yo estoy en modo vibra en modo vibra en modo buena vibra así que no voy a responder Rubén Elejalde tenemos la séptima en el bolsillo y somos los favoritos al terminar en casa desde Armenia desde Armenia vamos a poner puntuación para yo poder leer con emoción saludos Rubén Rubén Elejalde por la séptima y a dar la vuelta el 8 de diciembre somos favoritos amplios ojo Rubén que ese rótulo a nosotros no nos queda Juan Carlos Paniagua Carreño a tu estilo siempre alentaste de forma positiva no es hora de cobrar sino de unirnos en torno al Medellín vamos los rojos vencero puntos suspensivos Juan Camilo que problema el que tengo no sé si estrenar estrenar o la bolera a estrenar cualquier día decidimos me voy para la final no entendí nada es decir o sea que están un dilema si el estreno en diciembre como llamamos los antioqueños o la boleta o la boleta para la final no la boleta la ropa la ropa para qué hermano hincha poderoso ayer el mejor segundo tiempo del dime en el torneo esa rotación de los delanteros hizo que ellos no les pudieran marcar Eduardo Franco muchachos buenas tardes se los dije que ganábamos 2-0 y que el 8 dábamos la vuelta en el Atanasio y así será necesito el número del chance Omar Eric Sainz juntos por la séptima un saludo un sueño por cumplir ver a Cano alzando la copa en el Atanasio eso va a ser un momento épico si llega a suceder hincha poderoso estamos contentos y muy felices el dime cuando no se mete atrás y pone condiciones se vuelve imparable es un huracán Soran y Zuluaga recuerdo cuando se burlaban por celebrar el último clásico como si fuera una final quedamos en noveno puesto y fue motivo de burlas era el primer paso para llegar a esto eso era lo que celebrábamos vamos por la séptima mi poderoso Diego Tamaño Tamaño señores buenas tardes felices hermano esto es un sueño vamos por más hincha poderoso ayer el gran David ayer el gran David Murillo Pertuz Ricaurte Parra Caicedo y Cano hicieron cosas extraordinarias gracias don Raúl Juan Camilo Carreño me imagino como tendrás la cabeza en alto no 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 mirar a los ojos pues no 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 Eduardo Franco contra Bucaramanga era favorito el Bucaramanga contra Tolima el favorito era Tolima y contra Junior el favorito es Junior pero el Dimm les ha dado en la cabeza Carmonza Sebas ahora no vas a deslegitimar la propuesta de los hinchas obviamente no la deslegitimo creo que en cierta manera eso hizo parte del despertar del equipo nunca falté pero respeto a quien optó por ello post data la playa siempre estará ahí la playa o la plata Dimm versus Tolima ya fue más hechos menos palabras bueno yo quiero compartir algo al respecto yo he estado más en contra de los cizañosos de los mala leche porque creo que el hincha que compra el abono como el que vota tiene derecho a opinar tiene derecho a cuestionar y hacer sus críticas yo nunca nunca he dicho que no se pueda criticar se puede criticar pero hágalo hágalo decentemente en términos adecuados no utilizando la grosería la patanería y tampoco llegar al punto de ser desagradecidos porque yo voy a decirles algo el señor Raúl Giraldo en este momento puede ser el mejor dirigente que ha pasado por el Deportivo Independiente Medellín y voy a apelar a la memoria de 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 Julián Johnson porque la mía es de pollito pero aquí por encima por aquí por por encimita por donde está la nata dos semifinales o sea título 2016 peleamos título con con Cali con Santa Fe peleamos una Superliga una Copa Colombia vamos a peleamos a disputar otro título en el en este 2017 yo creo que que ese palmarés es muy grande para en este momento uno le pregunta a un hincha del Medellín para usted quien ha sido el mejor dirigente del Poderoso y yo creo que se viene a la memoria don Javier Velásquez pero don Antonio Mesa también pero pero la dirigencia de estos caballeros hemos logrado tanto señores el presidente que tiene más títulos indudablemente don Francisco Javier Velásquez que en paz descanse pero si me gustaría mirar los números desde que arrancó la administración de don Raúl Giraldo en el 2014 segundo semestre y precisamente cuando se estrena fue el subcampeonato contra Santa Fe 2015 primer semestre perdón Medellín cuando hablo de tanto están tantas finales Medellín pierde el título con Deportivo Cali 2015 segundo semestre se pierde en la semifinal 2016 primer semestre campeón del fútbol colombiano con Leónel de Jesús Álvarez Zuleta ahí van cuatro finales 2016 se jugó la Copa Suramericana Medellín quedó en cuartos de final en contra de Cerro Porteño y se jugó también la fase de cuartos donde queda eliminado contra Independiente Santa Fe 2017 primer semestre Medellín alcanza hasta los cuartos en la liga queda eliminado en el grupo 3 donde clasificaron en Copa Libertadores River Plate y Emelec Medellín en ese año también disputó la final de la Superliga donde perdió con Independiente Santa Fe y en el 2017 también Medellín como fue tercero juega esa doble confrontación contra Racing de Avellaneda pero el equipo rojo de Antioquia no alcanza a clasificar en la liga la única vez Oscar desde esta administración que Medellín no disputó finales fue en el segundo semestre del 2017 que por un punto Medellín no clasificó a la serie Matamata 2018 primer semestre semifinal cuando perdimos con Deportes Tolima por definición desde los 12 pasos y Medellín disputó doble enfrentamiento contra Sol de América el equipo paraguayo donde queda eliminado y 2018 segundo semestre finalista contra el Junior de Barranquilla o sea es un palmarés de respeto como podemos cuestionar y criticar a un señor como Raúl Giraldo que nos ha regalado estas alegrías un señor que no ha abandonado que a pesar y yo hacía hoy hoy hacía un símil y vamos a ver si puedo hablar con don Raúl habló ahorita antes del mediodía vamos a ver si lo puedo tener porque yo yo le quiero hacer un reconocimiento a este servidor ya ustedes compañeros verán si también lo quieren hacer pero si quería decirle a don Raúl y decirle que muchas gracias por no abandonar y por no tirar el barco otra persona que no tenga el carácter que no tenga la fortaleza espiritual abandona el barco se ha tirado el barco después de recibir tantos improperios después de recibir tanta grosería y tanto desagradecimiento pero él no abandonó porque él tiene claro hacia dónde va con todo respeto Oscar eso es de varones él tiene claro hacia dónde va él lo tiene claro y sabe cuál es el camino y yo no le decía uy don Raúl usted cómo se siente tranquilo mijo tranquilo para allá vamos para allá vamos venga yo tengo que decir una cosa en cuanto a eso en cuanto al comentario de Carmonza que dice que no voy que no va Sebas ahora no vas a deslegitimar la protesta de los hinchas nunca la he deslegitimado para nada pero pero quiero poner una cosa en reflexión como para que pasemos este tema y hablemos del partido de ayer que me parece que hay puntos sobre todo desde lo disciplinario muy sospechosos con respecto a lo de la mano de Cano ahorita hablamos de eso pero voy a decir esto Carmonza para vos este mensaje o sea la hinchada hizo unas protestas para que don Raúl se fuera del equipo vendiera el equipo resulta que cuando empezaron esas protestas Medellín empezó a ganar y don Raúl nunca se fue y las protestas nunca siguieron entonces las protestas eran contra quién contra los resultados o contra don Raúl porque si ellos estaban tan legitimados en que querían que don Raúl se fuera estuvieran protestando todavía así Medellín estuviera ganando si el problema fuera don Raúl si el motivo real era don Raúl don Raúl yo siento que terminó chupándose todo eso bueno habrán cosas que de pronto en su momento don Raúl no lo hizo bien de pronto el demorarse tanto en nombrar un presidente en X y Y situaciones que pasaron en aquel entonces pero voy a hacer voy a interpelar ciertas opiniones tú ya se vas pero también quiero dejar algo claro y es que Medellín tiene unos procesos había un proceso donde se estaba seleccionando ¿por qué se demoró esto? porque se controló se contrataron dos empresas para hacer la selección de los candidatos para después Medellín decir quiero que este sea el presidente del Deportivo Independiente Medellín y eso no se hace de la noche a la mañana es un proceso que lleva meses primero investigando pidiendo las hojas de vida analizándolas ir seleccionando ir apartando ir haciendo un filtro después llamar a estos personajes hacerles unas evaluaciones y finalmente dejar al que es el presidente eso no se podía hacer de la noche a la mañana la gente quería que fuera allá no había un proceso se quería respetar ese proceso y se respetó y mira que hicimos una buena elección porque llegó llegó el doctor Michael Gil Gómez y se han visto las cosas se han visto las cosas y se ha cambiado el ambiente una vez que organizacionalmente se calmó la marea sí o sea es cierto uno no va a decir pues que se solucionaron todos los problemas pero por lo menos se están empezando a solucionar por lo menos los problemas que eso es lo que hay que hacer para eso trajeron al presidente a lo que yo voy carreño es que si la hinchada estaba tan convencida la hinchada que empezó a protestar para que don Raúl vendiera y no fuera más el dueño del Medellín ¿dónde están las protestas? o sea porque don Raúl sigue siendo el dueño y ya Medellín gana y puede quedar campeón entonces mi reflexión es entonces o sea en serio ¿esa era el motivo de la protesta o el motivo de la protesta era que Medellín no ganaba un partido? ¿si me entiende a lo que voy? sí, sí porque don Raúl sigue siendo el dueño del Medellín entonces ¿a dónde están las protestas? ¿dónde está la gente que legítimamente está en contra de esta administración? a eso es a lo que yo voy bueno listo ahí está usted apelando a lo de Carmosa ¿sabes? sí como haciendo una reflexión ok porque yo les propongo muchachos y como dice usted para que cambiemos de frente para que busquemos otro tema la propuesta la propuesta y es la propuesta la propuesta que traigo la que me planteé esta mañana al despertar y es que voy a ponerme en modo buena vibra en modo buena vibra vamos a invitar a todos a todos a todos a que tenemos este carro para el mismo lado ya está sino que también también hay que reflexionar porque como dije al principio sería muy bueno que aprendiéramos de esto claro que aprendiéramos todos porque hoy la lección no la está dando el equipo como tantas veces la hinchada ha sido la que hace la tarea y el equipo no hoy es al revés el equipo hizo la tarea ahora y la hinchada no ahora la tenemos que hacer nosotros y mire yo creo que esta historia ya la conté voy a ser infidente esta historia yo creo que ya la conté para que ustedes dimensionen dimensionen a don Raúl Giraldo aquí todo el mundo habla de Leonel Álvarez Leonel 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 un grupo de jugadores le dijeron a don Raúl don Raúl vamos a pelear el título por usted para que dimensionen el asunto vamos a pelear el título por usted don Raúl no por Leonel porque había mucho choque y mucho roce no le desconocemos la mano del técnico sabemos que Leonel es un zorro pero los jugadores es un grupo de jugadores importante el líder le dijeron don Raúl ¿sabe qué? este título lo vamos a pelear por usted para que dimensionen la forma como este señor así ustedes digan a veces algunas cosas pueden ser algo cierto algo pero también dicen muchas barbaridades que no tienen nada que ver con la realidad sí exacto puede que don Raúl haya cometido errores sí porque es un ser humano lo hemos cometido sí pero para que dimensionen cómo maneja también el grupo de jugadores lo aman lo aman hay jugadores que lo aman que lo respetan que lo quieren bueno hay para que tengan esa claridad vamos con estos mensajes Jonathan para que entremos en otra materia en Dean Radio si quieres ponerte en forma ven ya a Custom Fitness un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos estamos en Simón Bolívar Laureles calle 37B número 83A33 contáctanos al WhatsApp 301-325-4383 en Instagram arroba CF Medellín o Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness tu mejor opción Temati Luxury para tus mejores momentos con tu pareja innovadoras habitaciones con camas con movimiento sillas con vibración luces sonido y mucho más Temati Luxury 351-5193 y en tematiluxury.com Restaurante Don Alcides estamos en la glorieta de Don Diego El Retiro la mejor comida típica tradicional platos especiales parrilla música de cuerda los fines de semana y días especiales juegos infantiles zona de mascotas ven y celebra con nosotros cumpleaños eventos de fin de año y demás Restaurante Don Alcides un lugar para toda la familia teléfono 322-7440 322-7440 te esperamos Restaurante Don Alcides pizzas empanadas pastas y carnes lo de Vicente el argentino visítenos en la floresta carrera 87 con la 47 domicilios en el 448-0944 y 416-0280 Lote Vicente el argentino las delicias que tienes que probar no hacen es luma porque tu hogar merece lo mejor luma es somos diferentes somos poderosos Team Radio Team Radio listo ya debe estar ya debe estar arribando me han dicho que a la 1.45 estaba arribando el avión o sea que ya ya debe estar decolando lo de colar es levantarse y cuando está aterrizando es aterrizar bueno debe estar ya aterrizando el avión del deportivo independientemente bueno bueno hincha poderoso en estas finales el team ha hecho las partidas más agradables ante sus rivales de turno y hay fútbol para ser campeón Lina Sánchez en el 2016 volvió Mau Molina y ganamos la sexta este año volvió Germán Ezequiel y vamos por la séptima juntos por la séptima vamos mi rojo si se puede con la fe intacta siempre hincha poderoso por culpa de Don Raúl el team salió de las puertas del descenso ver las tablas de reclasificación de los últimos tres años Juan Carlos Paniagua Carreño tener razón con respecto a Don Raúl es un gran dirigente ha sabido llevar este barco en medio de las tormentas posiblemente la falta de presidente fue el punto de ruptura Omar dice González 10 perlazas oye le dio 10 a González Omar Omar le dio 10 a González que fue gigante ayer no pero es que siempre le ponía es que 9.5 que porque que porque no le gustaban los guayos una cosa así eran las mentiras Omar te estoy jodiendo Perlaza 7 Murillo 8 Pertús 9 Macías 8 Parra 8 Larry 8 5 Ricaurte 9 Castrillón 7 5 Caicedo 9 5 Cano 10 Caballero entre comillas entre paréntesis Segura 8 Luna 7 Mosquera 6 Zambrano 10 Juan Carlos Paniagua parte de la protesta era en contra de la salida extemporánea de jugadores referentes Carmonza totalmente de acuerdo Sebastián yo no defiendo los detractores malintencionados lo único a lo que me refiero es al derecho de protestar ahora respiro profundo y concentradito en la 7 los quiero señores eso es Carmonza Chris Zap buenas tardes como dice el precio estamos felices estamos contentos cuando se sabe cuando se sabe la definitiva sobre el partido en Barranquilla para la logística del viaje las motos Pacurramba Chris Zap vuelve y dice a qué hora sale la info de la boletería para el partido de la final qué bueno fuera que le dieran prioridad a los que asistimos a todos los partidos sí van a tener prioridad van a tener prioridad porque lo dijimos acá y Paula directamente lo dijo que guardaran las colillas les dijo guarden las colillas de estas finales Omar pero qué pasa pues nos equivocamos de pronto pero era reclamando mejoría ya pasó todo se mejoró y más de lo esperado sintámonos contentos y felices y ya dejemos el tema y hablemos de cosas positivas Omar me encanta esa actitud y este mensaje aplica para cuando las cosas estén mal también entonces no le demos tantas vueltas a lo malo es que eso es a lo que yo voy lo que pasa es que es más fácil hablar de lo malo que de lo bueno hincha poderoso siempre se debe mejorar la cultura del hincha por don Raúl han llegado ídolos como David Maocano y grandes nóminas Chris Zap Sebas porque Oscar lo dice supongo que vos vos bueno pero hace hace años que no tengo ese Twitter bueno sí pero él te etiqueta Sebas porque Carreño no saluda a los de Twitter solo los contactos de Whatsapp que me pase el contacto para que salude a las motos jajaja Chris Zap quiere que vos le mandes un saludo no pero ya no utilizo el Twitter cuando eso vendía humo ya no pueden ver humo no que el Whatsapp que para el escribir ah el Whatsapp 312 ah no no este no es el viejo va a dar otro 311 606 6123 bueno anoten pues ahí ya ya no tengo bueno tenemos 10 minutos del programa Carreño de que vamos a hablar tantas cosas que hay que decir de este partido pero no hay que ir a arrancar no primero tengo que decir dos cosas que es un tema que yo si quiero tratar aquí y es ese tema de la mano de Cano que bueno que al final cuando me fui a mi casa porque acá con nosotros vemos el partido sin volumen entonces no no sabemos que está pasando no supimos bien por qué lo anularon entonces resulta resulta que viendo los comentarios de los noticieros de deportes decían que el árbitro obró bien porque el partido no se había reanudado o sea porque Tolima o sea que es legal lo que hizo el árbitro porque Tolima no había sacado de la mitad de la cancha entonces el si podía reversar la decisión después de haber señalado todos los árbitros señalaron el centro del campo que porque el cuarto árbitro le dijo que yo no sé qué que eso sí se puede entonces bueno uno por qué diablos eso nunca había pasado nunca o sea cuántos equipos hemos visto que pasan a las finales y quedan campeones con penaltis inventados con manos inventadas con fueras del lugar que no pitan y eso nunca pasó pero le pasó al Medellín esa es mi reflexión o sea resulta que eso es legal que eso es permitido entonces eso porque nunca había pasado es porque nunca a tanto equipo les anularon goles les validaron goles les pitaron penaltis eso sí ya pasó con Oscar Julián Ruiz en 1985 en el año 2000 por ejemplo cuando Pecoso Castro en el año 2000 hace 18 años no es una cosa que pasa recurrentemente en los partidos si uno sabe o hablemos de torneos cortos que yo recuerdo no hay antecedente de una decisión así que el cuarto hombre por eso la que yo recuerdo es que en un partido de Medellín se lesionó un árbitro que fue Oscar Julián Ruiz y tuvo que entrar el cuarto árbitro a suplir como central del compromiso pero aquí hubo un partido en el Atenasio donde Oscar Julián va y mira el televisor creo que es un partido de los del frente y toma la decisión ese fue uno de los primeros fue el primer bar que tuvo aquí el país pero mire pero es que eso tiene muchas direcciones y tiene diferentes opiniones por lo menos yo dije ayer yo por lo menos ayer reclamaba y decía bueno y aquí cuando inventaron el bar en la transmisión cuando informaron que había bar porque resulta y es que ahí es donde también hay hay polémica que fue un camarógrafo de Wynn le dice al cuarto hombre y los camarógrafos de Wynn han visto todas las injusticias del fútbol colombiano en repetición 50 millones de veces y nunca dijeron nada pero como estos son estos son rumores porque falta que ver el video donde se vea al de Wynn llamando al árbitro al cuarto hombre para informarle pero dicen allá testigos que uno de los camarógrafos de televisión para no dar marcas llamó al cuarto hombre le dije vea mire ahí hubo mano hubo mano y dicen que los camarógrafos que están allá son de la ciudad de Ibagué entonces había había sí claro la productora la productora debe ser de Ibagué y hay una y hay una inclinación y hay un interés pues por eso y el cuarto hombre entonces como que acogió la sugerencia acogió la información y le dijo al árbitro y le dijo al árbitro que él ya había visto la repetición y que sí y lo más lindo de todo es que va y le pregunta Germán Ezequiel y Germán Ezequiel le dice sí yo la toqué con la mano yo la toqué con la mano pero usted no la vio no pero venga ahí también viene ahí viene otra polémica si él la tocó con la mano pero es que no hay la intención de Germán Ezequiel Cano y aprovecharse con la mano él trata de protegerse así como cuando usted se para en la barrera y usted se pone la mano en el pecho o la mano en su genital si el balón le toca la mano y la pelota sigue circulando y el partido no se detiene acá Germán Ezequiel Cano se protege la cara porque viene viene el defensor con toda y él no sabe si viene con con el balón o viene con la mano le va a pegar y él se protege se protege y el balón le pega en la mano es que él no estira la mano él no empuja el balón con la mano por eso Oscar y les voy a decir lo siguiente por reglamento eso de retractarse sí se puede realizar y por parte de un cuarto hombre es más un partido de Santa Fe en el 2000 cuando pasó lo mismo y los productores eran de la televisión Sky retractaron una jugada por parte del cuarto hombre donde un camarógrafo muestra ¿qué hizo Pecoso Castro? mandó a las porristas de Santa Fe a que se pararan en esa cámara ahora se aplica bien el reglamento pero entonces yo digo lo siguiente ¿por qué no aplicaron por ejemplo el mismo reglamento con los dos goles de Envigado en la última fecha del torneo regular? ¿por qué no lo hicieron? a eso es lo que yo digo entonces ¿por qué no equilibran las cosas y que el reglamento sea para todos? porque dos goles totalmente fuera de lugar y nadie evalúa una imagen de cuarto árbitro la reflexión que hay que hacer aquí es que este país necesita el VAR sí o sí porque aquí el nivel de los árbitros es terrible o sea yo creo que el peor arbitraje del mundo sin temor a equivocarme el VAR aquí es necesario y después de esto sí que más ¿sabes por qué? porque nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada pero no nos roben pues tampoco porque es que cuántas si eso es verdad lo que dice Johnson es verdad entonces ¿por qué no anularon los goles de Envigado de esa misma manera? sí es que es evidente y la otra cosa pero ¿sabes qué? como decimos los países y me remito otra vez a las frases tradicionales no hay mal que por bien no venga mire que cuando le anulan ese gol a Medellín es cuando empiezan los jugadores a rugir como un león a irse encima y como dice Oscar Carreño a tirarle la camiseta en su propia casa al mejor equipo del año en reclasificación al Deporte Estolima se fue encima cabezazo sobre tras cabezazo llega el rebote la recoge Ricaurte la suelta Montero y ahí está el matador que nadie le va a quitar otra vez por cuarta vez en el fútbol colombiano el botín de oro al argentino Germán Ezequiel Cano repito iguala con 18 anotaciones a Jackson Martínez en torneos cortos está uno de Miguel Ángel Borja que tiene 19 en torneos cortos con Cortuloa y está dos para ser el máximo anotador en este tipo de certamen un aplauso para el goleador del fútbol colombiano un aplauso para el bravo patador goleador ya es goleador ya nadie le quita su botín de oro tenemos más aporte numeral 10 radio 1440 AM por aquí me pregunta ya me agregó Cristian Zapata Chris Up en Twitter si hay aplazamiento del partido de ida para cuando dan la última palabra todavía no hay todavía no se ha dado esa información hay que esperar Medellín dice que él está trabajando y está programando el partido del 2 de diciembre así fue que se estipuló así se hizo el Fistur y Medellín en este momento se ciñe se ciña al Fistur no ha llegado sugerencia ni solicitud de la Di Mayor ni del Junior por lo tanto Medellín sigue trabajando como si el partido fuera el 2 como se programó como se programó eso es todo tengo aquí acaban de entrar dos numerales hágale hincha poderoso la mano jugada donde él no buscó el balón mal anulada él se quiso proteger y de carambola le quedó para hacer el centro Juan Agudelo está bien que hayan anulado el gol porque fue mano de Cano el problema es que ninguna o sea es que nadie está negando que no hubo mano de Cano es el procedimiento como se anuló el gol que ese procedimiento en Colombia no es legal pero bueno pero no resulta que si es legal pero nunca se había aplicado solamente con el Medellín hoy o está bien que hayan anulado el gol de Cano o fue mano de Cano el problema es que ningún árbitro lo vio y lo anularon porque alguien externo a los árbitros por alguien externo a los árbitros menos mal no ganamos el partido por ese error también es verdad menos mal pues no ganamos por eso porque entonces ya quien sabe ganamos porque en el segundo tiempo fuimos superiores al Tolima Omar dice por eso tiene 10 puntos Cano por lo de la mano hincha poderoso ¿por qué no pitaron el penal contra Charal cuando se perdió la copa ante Cali? lo vio todo el estadio o sea no es que si vamos a emparar a nombrar cosas no 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 pero que esto sirva pues de de experiencia porque el bar en este país se necesita y la invitación para que conozcan en el refugio del pescador a 15 minutos del casco urbano de Guarne trucheras pesca cabaña restaurante y un paisaje paradisíaco es un lugar para descansar es una forma diferente de disfrutar el oriente antioqueño así que la invitación para que conozcan el refugio del pescador pueden pescar ahí en las trucheras y trucha que salga la pueden tirar de una a la paila o al asador o se la llevan para la casita la pagan y se la llevan para la casa les sale muy favorable el refugio del pescador las cabañas muy cómodas también para amanecer allí y disfrutar del frito que tiene Guarne para dormir delicioso 320-878-1601 320-878-1601 precios asequibles o sea no va a gastar usted en platal para disfrutar de este lugar tan bonito el refugio del pescador a 15 minutos del casco urbano de Guarne 320-878-1601 320-878 16-01 se nos acabó el tiempo señores nos tenemos que ir mañana mañana más Madin Radio vamos a ver ya Medellín ya debe haber arribado aquí a la ciudad pero no tenemos tiempo de hacer el contacto porque se nos acabó entonces el espacio así que mañana más reacciones de lo que fue esta semifinal con Tolima y de lo que viene contra el Junior de Barranquilla chao escucha Dean Radio el programa oficial del deportivo independiente Medellín aquí en Colmundo 1440 AM de lunes a viernes a la una de la tarde el rojo es el color de mi alegría el rojo el rojo el rojo el rojo el rojo el rojo de la tarde